Hay una clara carrera en relación a la ciencia y la tecnología entre las potencias del mundo para ver quién está a la vanguardia. Y España no quiere quedarse afuera, por eso ya está presentando su próximo proyecto aeroespacial. Se trata de una de las primeras inversiones a esta escala de esta empresa española que está practicando, no en España, sino en Francia, los lanzamientos espaciales. Es PLD Space, así se llama esta firma, creadora de cohetes espaciales, que va a comenzar durante este año 2024, lo que resta de él, las obras para su nueva base de lanzamiento en Curú, en Guayana Francesa, desde la que realizarán vuelos comerciales en Sumiura 5. El vuelo inaugural de esta nave está previsto para finales del año 2025 y a partir de ahí las misiones comerciales aumentarán de cadencia hasta un total de 30 para el año 2030. Esto lo explicó el cofundador y director general de la empresa desde París, Raúl Verdú.